Las vibraciones que ustedes están escuchando son los vidrios, las láminas, miren. Amigos, estamos hoy muy contentos porque nos acaba de llegar una nueva adquisición para el sonido y de hecho este video es improvisado, se podría decir, porque yo estaba haciendo unas cosas en la computadora, Chuta está preparando una batucada, Falcons estaba jugando Xbox, creo. ¿Qué estabas haciendo? Jugando plantas contra zombies. Jugando plantas contra zombies y bueno, la semana pasada compramos este amplificador y de veras que no me había fijado cuando llegaba y pues llegó ahorita hace 5 minutos, entonces pues estamos muy contentos. Es un amplificador de la marca Backstage, es el Clever Sound, el 10.000, un amplificador que pues es muy diferente a los que nosotros tenemos, tenemos toda esta serie. De hecho, si tenemos aquí acomodado porque sabíamos que iba a llegar en esta semana, pero no creímos que fuera a llegar tan pronto, por eso tenemos aquí los Yorvil y tenemos aquí la cabina. Nosotros siempre hemos trabajado con este tipo de amplificadores que traen un transformador toroidal y bueno, pues este ya es un amplificador muy distinto que trae una fuente conmutada, si no me equivoco, una fuente conmutada. Pues los hemos visto, los hemos escuchado con muchos compañeros sonideros y tenemos buenas referencias de ellos, pero no hay como tú comprarlo o tú tenerlo y hacer tus pruebas y saber si realmente se desempeña o no. Y bueno, pues vamos a iniciar abriéndolo, ¿no? ¿Vas chuta o voy? Vas, 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 no hay cúter, bro, ya. Su cuchillo de chuta, a ver, es con el que pica la cebolla. Este es con el que cortamos el panecito para las tortas. Y bueno, amigos, mientras chuta va abriendo el amplificador, les platico un poquito. La verdad que teníamos la intención de hace ya un tiempo de comprar un amplificador, inclusive pues lo veíamos muy difícil porque pues ustedes saben que no es fácil adquirir equipos de audio y actualmente los amplificadores están muy, 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 muy elevados. Por ejemplo, el Pro 40 lo compraste hace como 3 años. Sí, pero los pagos lo compré hasta 17. Lo consiguió en 17 mil pesos en pagos en Mercado Libre, ¿no? Sí, hace 3 años. Fíjense, hace 3 años. 3, 4 años ya. Después compré el Pro 52 hace 2 años más o menos y yo lo conseguí en 19 mil pesos. Pero actualmente el Pro 40 ya está como en 23 mil y el Pro 52 está como en 27. O sea, los precios han subido mucho. Y de verdad que incluso ahorita Falcon me lo comentó, veíamos difícil poder comprar otro amplificador por el dinero, ¿no? Por los costos. Pero, bueno, pues nos animamos a comprar este. Pues sí, costó un poquito caro, pero pues ya lo tenemos aquí y les voy a decir por qué lo queríamos. Por acá tenemos el equipo de audio que muchos de ustedes ya conocen. Y bueno, más o menos les explico cómo está el show. En el Pro 52 metíamos 4 bajos o las 4 bocinas que traen estos. En el 40 teníamos estas 4 y pues estos quedaban ahí sin amplificación. Pero aún así yo creía que para estas bocinas, las que traen los Jorvin, pues nos faltaba algo más potente. Entonces, mi idea y lo que yo pienso es que lo ideal sería trabajar a 8 ohms, amigos. Muchos trabajamos a 4 e inclusive compañeros trabajan a 2 ohms. Meten 4 bocinas por canal y está bien. Creo que cada quien trabaja de acuerdo a sus gustos, incluso a lo que uno va teniendo en cuanto al equipo. Pero mi idea es que lo mejor sería trabajar a 8 ohms con un amplificador que te responda para llenar las bocinas. Porque también así tienes, supuestamente yo, así tienes un mayor damping factor. El damping factor lo traen todos los amplificadores y es el control que tiene el amplificador ante la bocina. Esto es para que suene más bonito, más esponjado. El problema es llenar las bocinas que traen los Jorvin, que ya se los he dicho en varias ocasiones porque son bocinas de 1800 watts. Y pues es lo que más se nos ha complicado. La idea es que este es, al ser un amplificador de 4 canales, un 10,000, le vamos a meter un solo bafle por canal. O sea que este 10,000 es nada más para los 4 Jorvin. Este amplificador nos viene dando 1300 watts RMS a 8 ohms por canal. Entonces ya tenemos para llenar esos. Ahora, el Pro 52 se va a quedar para estos. Que estos 4 bafles traen bocina B&C. Y el Pro 40 se queda para estos que traen una bocina Itinzone. La 1,000, no, el modelo es la 18LW 2420. Ok, estos van a trabajar a 8 ohms, estos van a trabajar a 8 ohms. Y los únicos que se quedan trabajando a 4 son estos en el Pro 52, que es un buen amplificador de buena potencia. Ok, entonces pues decidimos hacer la compra. Y aquí está amigos, queríamos compartir con ustedes pues esta alegría. El gusto de integrar otro aparato más al sonido, a la familia del sonido. Y bueno, pues espacio ahí de hecho hasta va a sobrar, mira, todo el rack. Vamos a tener que acomodar. Y no sé, ahorita precisamente se está probando el Pro 52. Se tienen conectados los dos bafles. Y pues vamos a hacer una pequeña prueba. Ponemos este, lo escuchamos y hacemos una pequeña comparación. Realmente no vas a exponer un par de cables y ya. ¿Cómo lo ves tú de inicio? De inicio pues cambia el peso, ¿no? Mucho más ligero. Bueno, es más ligero el aparato. Como dijiste, este, y lo platicamos. Para nosotros y yo creo que para muchos sonideros. Es muy difícil. Inclusive he visto, este, compañeros sonideros. Que un amplificador 10 mil, 20 mil. Se les hace muy complicado. Entonces, a veces dice uno, se mete uno como sonidero y piensa uno que es fácil, ¿no? Sí es difícil porque sacrificas muchas cosas. Sacrificas, como dicen muchos, a la familia y toda la cosa. Todos quisiéramos tener dinero para hacernos de lo que quisiéramos, como los juguetes que dice el monte. Muchas veces llegan aquí personas o con los compañeros, personas que dicen, ¿Sabes qué? Este, necesito alquilar tu sonido. ¿Cuánto es lo menos? Pues yo creo que es una mala contestación porque, este, a final de cuentas a mí no me quedan más baratos los aparatos, ¿no? Ahí tenemos ahí arriba una luz, si quieres mostrarla. Esa luz se nos dañó en un baile que se cobró 4 mil pesos en ese baile y la compostura me sale en 2 mil 500. Se cobró 4 mil pesos ese baile quitando transporte, quitando chalanes y lo que se dividió, ¿no? Cada quien se quedó con mil pesos. Mil balcons y mil yo. Y eso es real, amigos, ¿eh? La compostura me sale en 2 mil 500. O sea, hay que ponerle para arreglarla. Y está bien, está bien. Hemos dicho que muchas veces también trabajamos por gusto, ¿sí? Pero, pero pues también de alguna manera tienes que cuidar tu inversión, ¿no? No, y tienes que solventar los gastos también para apoyar a tu familia. O sea, no nomás es sacrificarlos y ya y sacrificarlos. También tienes que sacar un poco para solventar gastos. Ni hasta, inclusive, hasta del mismo gasto de la mujer, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, pues ahí está, amigos. Es complicado, entonces, por eso estamos contentos. Porque, pues, lo logramos después de tiempo. Y de verdad que sí ya teníamos tiempo, años, 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 intentando lo del amplificador. Este creo que sí fue como en el, fue en el 2019. O sea, este ya tiene 3 años. Este tendrá un poquito más. Yo creo que ya va para los, para los 4 o 5 años, entonces. Sí. Entonces, desde ese entonces, pues realmente un amplificador más no se había podido integrar. Este, este que tiene, así que ya está, está así. Y el 12, esos se compraron en el 2007. 2007. Este, este fue más reciente. Y esto se compró porque tenía ahí un coche que tuve que vender. Bueno, vendí para poder comprarlo. O sea, así es esto. Esos son los sacrificios, amigos. Esos son los sacrificios. Y bueno, en cuanto al amplificador, pues no pesa nada que ver al lado de estos, de estos que están bien chonchotes. Pero ahora vamos a ver qué tal responde, ¿no? A ver, amigos. Una explicación muy fácil y breve que me está preguntando aquí Chuta. Me dice, oye, es que entre el 52 y este, que, o sea, cuál es la diferencia. Y lo que yo le comento, el 52 no es un mal amplificador. O sea, no, no se va a quedar tan atrás. Pero, para que te des una idea Chuta. Este, aquí en este es una salida. En esta salida te da 1300 watts a 8 ohms. ¿Ok? Aquí este, en una salida, o esta, que es la misma, te da 1400 a 8 ohms. Inclusive este te está dando más que este. Pero, la diferencia, o la ventaja de este, es que aquí tenemos cuatro salidas. Y aquí nada más tenemos dos. O sea, que este vendría siendo lo de dos de estos, por así decirlo. Ah, ok. Ok. Dos de estos en uno, pero con la mitad de peso, digamos. Y este, más delgadito. Estos no dejan de ser malos, pero pues son ya diferentes tecnologías. Ok, amigos, pues vamos a subirle un poquito y vamos a poner puro bajo, ¿ok? Y nada más, de momento vamos a escuchar el amplificador con puro bajo. Entonces apagamos los medios y aquí todo está apagado. Y vamos a darle con ese. Pónganse sus audífonos, amigos, o súbanle al buffer para que puedan apreciar el audio un poco mejor. Vale. Las vibraciones que ustedes se están escuchando son los vidrios, las láminas. Miren. El celular se va a descomponer. Entonces, eso es lo que escuchan, ¿ok? Los bafles como tal no emiten vibras. Bueno, no traen un ruido, lo que es la caja. Ahí, que de repente llegue a clip, yo creo que está bien. ¿Cómo lo oyen? Es uno solo. Aperte, es uno solo. Muy bien, ¿eh? Para ser uno solo. Bueno, pues ahí está la prueba, ¿no? Miren. Ya se cayeron los juegos. Se va a descomponer el Xbox. En serio, ¿eh? Se está vibrando mucho. ¡Hola, hombre, amigos! ¡Qué bonito se oye, eh! Te va a lastimar, te va a lastimar. De lujo. Me gustó. ¿Cómo lo escucharon? Primera impresión. Estoy bien. Escucho muy bien. Para hacer un solo bajo. Un solo bajo. Estoy bien. Sí. Cómo vibra todo, ¿no? Y en la otra, cuando tenías el 52, ves que llenabas a 800 cada bocina. Y cuando lo fuiste, las dos casi se escuchó casi igual cuando lo fuiste con... ¿Con uno solo? Con el 52 en un solo canal, los dos. Vamos a escuchar el 52, que obviamente también es un muy buen amplificador. Ah, sí. Y pues, de hecho, pienso que debe sonar muy similar. Nada más lo que podría cambiar un poco... Vamos a apagarlo. Lo que podría cambiar un poco es el tono. Eh... En cuanto a este y el otro. Eso, eso creo, ¿no? Ahorita vamos a hacer la prueba. Posiblemente, ¿no? Posiblemente suenen muy similar. Dale. ¡Ay, ya! Ya no hay río. Ya no hay río. Ya no cuesta nada. ¡Vamos! Con esto poquito que escuchamos, se escuchan en cuanto a potencia más o menos igual. Pero no sé, a mí me gustó más el tono de ese. Se escucha más... Como más marcado. Más marcado. Ese suena más bruto. Más... Sí, aunque... Si te puedes pensar que los un canal, los un canal, los un bafle, los un bafle, aquí los cuatro canales. Bueno, amigos. Antes de pasar a la prueba final del amplificador, ya escuchándolo con medios y agudos, quiero mostrarles cómo quedó ya en el rack. Esto lo estamos grabando ya un par de días después. Y bueno, pues aquí quedó el amplificador. Hicimos algunos cambios. Pasamos el 40, se quedó solito de huérfano. Aquí quedaron los dos 16,000. Por acá tenemos el 52, un 12,000. Pues así quedó y ya está completa nuestra cabina. Coméntenos qué opinan ustedes de esta cabina que realmente es muy compacta. Y pues nuestra periferia es únicamente esto de aquí. Pues este no cuenta porque este es procesador de voz. Esto es nuestra periferia. Y bueno, pues ahí está. Vamos a hacer la prueba de audio ahora con dos Black 36. Esto traen bocina B&C. Y los vamos a conectar en paralelo. Están los dos conectados a un solo canal. También para checar su efectividad con este tipo de cajas, con esas bocinas y esa conexión. Pero antes, amigos, también queremos mostrarles en este video algo que hicimos y que probablemente a ustedes les pueda funcionar o les pueda servir esta información. Ya que nosotros, en nuestro último baile, de hecho, se dañó la cámara de humo. Fue en el baile del muñeco de mi tío Neto. Se nos dañó, dejó de funcionar. Y bueno, pues aquí teníamos dos opciones. Reemplazarla, comprar una nueva. Que pues una camarita esta que es SL ha de estar como en unos 2,500, como 3,000 pesos. Por ahí así, ¿no? Puedes encontrar opciones más arriba o más abajo. Depende, depende pues lo que vayas buscando. Y bueno, pues abriéndola nos dimos cuenta. De hecho, mi papá fue el que la abrió. Que lo que se dañó nada más había sido la bomba. Ahorita ya está reemplazada. Y bueno, les vamos a mostrar el procedimiento. Esto es algo breve, amigos. Pero para los compañeros que les llegue a suceder esto. Pues yo creo que muchas veces tenemos la idea de pues ya se dañó. Pues a la basura o la dejamos arrumbada. Y no, muchas veces puede tener reparación. Nada más hay que buscarle. Y bueno, brevemente les digo que esta es la bomba. Ya no sirve. Y aquí está la que se reemplazó. Así que antes de pasar a la prueba final de audio. Les mostramos rápidamente qué es lo que hicimos. Y si a alguno de ustedes les sirve esta información, pues qué mejor. Si quieren pasar directo a la prueba de audio. Pues está casi al final del video. Y comenzamos. Vamos a reemplazar la bomba de esta máquina de humo. Ya que fue la que falló. Ya hicimos pruebas. La resistencia, el termostato están trabajando bien. La tarjeta manda bien sus comandos. Todo está bien. Excepto la bomba. Ya que está maquinado de humo. Ya la adquirimos hace como 5 años. Y pues ya está dañada. Aquí se ve la que tenemos. No pudimos encontrar esta bomba. Puesto que es muy diferente a la que pudimos conseguir. Las especificaciones de ambas son iguales. Entonces vamos a adaptarla. Ya le hicimos cuerda. De hecho la hicimos con el mismo tornillo de ajuste que tiene. Y si le hicimos cuerda. Y la vamos a adaptar de manera que sea esta que reemplace a esta otra. Pero realmente una cámara de humo. Nada más sería su garrafón. Su bombita. Su resistencia de calentamiento. Y su tarjeta. La tarjeta. Pues ustedes. Inclusive ustedes pueden hacer su. Su propia cámara de humo. Puenteando las cosas. Haciéndolas ustedes mismos. Ya que lo que realmente. Hace que funcione bien. Es nada más la. La resistencia. La bombita. Y su compartimiento de líquido. Eso es todo. Vamos a checarla. Y ustedes lo ven. Ahí la tenemos. Ya funcionando. Así. Y lo que tiene es que está ponciada. Pero ustedes también ya. Ya está trabajando como debe de ser. No hay escurrimiento. Pero está bien. Y el humo se ve consecutivo. No para de. Hasta que. Se enciende. La resistencia de termosato. El termosato. No hay desindicación a la bomba. Es de todo. Ahí está la muestra. Dale chuta. Ah pues. Pero primero. ¿Cómo va a sonar? Si no decidimos sacar. Sí. Fíjense. Ahí está apagado. Apagado. Aquí está. Está la salida. estos están desconectados aquí están los medios vamos a pasar al taco sonidero y miren la cosa es que ahí está el Dani la cosa es que salió también y miren que hasta nos prepararon eso iba a decir porque también es de mis platillos favoritos costillita de puerco en salsa verde con betolagas que recién hechecitas que están recién hecho Chuta, ¿tú qué estás comiendo? es que me aguardé tres huevos en mi cuarto los apartaste ah no, ya los tenía como con Dipper luego hacemos nuestra dieta de huevo duro pues ahora dije, ahora vamos a echarlos ahora y por aquí unos frijolitos frijolitos estos están como freídos sí, freídos sobollita guisados y estos son chile chile jalapeño muy bien bueno, para mí también es una de mis comidas favoritas lo que son la carne de puerco en salsa verde con verdolagas y con frijoles también me gusta con arroz pero para mí, para mí debe de ir con frijoles cuando los frijoles los guisan de esta forma con cebollitas le da un sabor muy especial muy muy especial de hecho, ahorita pues yo ya no tomo refresco pero siempre que comía esto era con una coca cola eso era de ley y sabe muy sabroso no sé por qué para mí es mi comida favorita pues supongo que aquí nos servimos al gusto nos ayudan a ver mira el chuta salió más rallado trae arroz frijoles huevo lo que es una comida corrida mira y además el chuta con este es arrocito digo, huevo revuelto y huevo estrellado una comida corrida a veces con el huevo hasta el 60 y 80 pesos nosotros damos así a ver a ver el chuta que tal está pues yo digo que bueno el huevito el huevito el huevito está allá ese no sé pero que se ve como se rompe la yuma ahí está, mira no la dejo así mmm duraba si yo voy a probar miren yo me lo voy a servir así vale no sé este es más vamos a ponerle a ver a la mitad este este viene con los frijolitos no es con pero pues a la mitad ahí está que escurra así para no ensuciarse y yo siempre me gusta así servirlo junto porque lo revuelvo o sea revuelvo así el caldito de los frijoles con las verdoblagas como aquí y ahora sí mira yo me echó un poquita carne ahí está es muy sabroso muy sabroso a ver balcón con carneta y cajitos está bueno y además está cocinado en olla de barro que pues sí le da otro saborcito muy muy sabroso bueno amigos nos quedamos aquí en el taco sonidero vamos a terminar provecho a todos los que estén viendo el video sale entonces terminamos de comer y continuamos y que siga la fiesta ¿no? ¿cómo ves las pande? vamos a bailar vamos a bailar ¿cómo ves las pande? que siga la fiesta me quedé sin coger me quedé con la pila ¿cómo ves Chuta? bien vamos a bailar vamos a bailar pa todo y con un vino pero hay que suponer a bailar a cual color a punto de su pleno yo no puedo bailar ahí está ¿qué fue bien? debe sido vipersound 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 y estos son nuestros dramas de Melvin Sevilla de Jerko hasta Brooklyn Nueva York vipersound vipersound vipersound